Uno de los propósitos más grandes de MDC es poder ayudar a todas las fracciones de nuestra comunidad. Pueden ser muchachos de secundaria, pueden ser personas que acaban de llegar a este país, pueden ser adultos que regresan y lo veo, lo vivo con ellos. Al venir un estudiante, cambiamos muchas veces o le damos impacto muchas veces a una comunidad entera. El impacto del college no es solo el estudiante que viene al college, sino los padres del estudiante, los primos del estudiante, los hermanos y las hermanas, porque lo que pasan ellos y aprenden en MDC, ya eso se lo dan a su familia y se convierten expertos en su comunidad y por eso estamos muy orgullosos. Su apoyo resulta en darle oportunidades a muchas personas de nuestra comunidad. Mi nombre es Magda y yo soy MDC.